presentando TopRanketQ, tu centro de programas de afiliados. Bienvenido a TopRanketQ, tu fuente definitiva para información sobre programas de afiliados. Hoy, destacamos el programa de afiliados de ActiveCampaign, que ofrece comisiones que van desde el 20% hasta el 30% por suscripciones recurrentes, lo que podría generarte hasta $1,350 por cada cuenta referida. ActiveCampaign es una plataforma de automatización de la experiencia del cliente que integra de manera perfecta varios procesos de marketing y automatización para crear experiencias personalizadas para los clientes. Lo que hace único al programa de afiliados de ActiveCampaign es que está abierto para todos, sin importar si eres cliente de ActiveCampaign o no. Puedes ganar comisiones de por vida por las suscripciones pagadas de los clientes que refieras, con ganancias potenciales de hasta $1,350 por cuenta referida. Unirte a afiliados ActiveCampaign tiene varios beneficios, que incluyen acceso a recursos para mejorar tus campañas de afiliados, webinars, seguimiento de progreso y una comunidad de otros influencers. La mejor parte es que estas comisiones son recurrentes, garantizando un flujo constante de ingresos pasivos. En resumen, Afiliados ActiveCampaign presenta una excelente oportunidad para ganar ingresos pasivos a través de un sólido programa de afiliados. Sin embargo, no se proporcionan detalles específicos sobre los montos mínimos de retiro y los métodos de pago. Para obtener más oportunidades de afiliación, explora TopRanket y hoy descubre información completa sobre el programa de afiliados de ActiveCampaign. ¡No te lo pierdas! Haz clic en el enlace de la descripción para obtener más detalles.